Lamento mucho eso, lamento mucho eso. Laura Escobar, la presidenta, bueno pues, le echó muchas ganas, le echó muchas ganas y las condiciones hoy no le favorecieron, pero bueno, se van a reponer. Yo estoy seguro que se van a reponer. Laura Escobar es una guerrera, es una mujer incansable y yo le mando un abrazo de apoyo, de estímulo y creo que se va a reponer porque le sabe a la política.